Un chulo en mi mano, los ojos bien sanos El guerrero manda marihuana, sobre sus hermanos fúmele que espera Lavado el amor a la mierda, la guerra Encerrado, solo elevado, tranquilo ando fumado Conectando neurona con neurona Adormiciéndolas con el aroma de la señora Juana Me levanta con unos besos por la mañana Y me acompaña todo el día, que chinguena su madre los policías Que me ríen frente de ellos, los ojos rojos siempre se verán más bellos Desde el cielo los guachos, en el otro lado no es el gabacho Una roca y me engancho, busca alguna relación Ser y me salió, mejor ser el Sancho No me hagas un pancho, que todas merecen amor Y yo no soy guacho Es por vía oral, un viaje espacial, vamos a fumar y a elevar Nada recordar, todo olvidar, bien atizado yo quiero andar Es por vía oral, un viaje espacial, vamos a fumar y a elevar Nada recordar, nada recordar, todo olvidar, bien atizado me gusta andar Y si es con un aguama, me pone machido la rama, mi jefa la atención me llama No ande de toco, cabrón, pon atención en tu educación La trivalo no lo obedezco, tengo lo que me merezco No me crezco, saque en el chesco y el pisto Y una vez, ando tan loco como el Valdés Pues que pues, como la ves, muy palestras Yo lo llevo más de tres Y una vez, ponche el que sigue Sin temor a nadie, de arriba me vendiste, así realicé Una rola más, dejaré el rap, jamás quiero más Fumar, cantar y tomar, así quiero que me vayan a recordar Que digan, no se esforcen vano Ese vato se derribó y era marihuana A la verga los marranos El guerrero hermanos Es por vía oral, un viaje espacial Vamos a fumar y a elevar Nada recordar, todo olvidar Bien atizado, yo quiero andar Es por vía oral, un viaje espacial Vamos a fumar y a elevar Nada recordar, todo olvidar Bien atizado, me gusta andar